Buenas de nuevo mis queridos amantes y amantas del salseo en primer lugar deciros que bueno me completamente imposible llevo toda la semana intentándolo os lo prometo intentando hacer un buen vídeo de los que a mí me gusta hacer para el canal principal contrastando todo comparando una información con la otra en fin ya sabéis el tipo de vídeo que yo hago en el canal principal pero es que es imposible o sea es que la actual la noticia está se va actualizando por cada rato o sea esta mañana os he dicho una cosa ya lo que os he dicho esta mañana sobre el juicio de rocio carrasco ya no vale porque ahora tengo otra información que la sacaré dentro de un rato y va a ser y va a grabar sobre la intervención de rocío carrasco perdón de rocío flores a la rosa esta mañana iba a grabar sobre ello pero es que resulta ser que ha salido antonio david y ha confirmado la separación vale me es imposible hacer un vídeo en el canal principal porque mientras que lo grabo y lo editó y me preparó el guión y no sé qué ha cambiado la información lo que estaba grabando ya no vale así que de momento estar muy pendiente de este canal el cambio los planes el planning que tenía para esta tarde que era grabar un vídeo para el canal principal bien recopilado todo y voy a hacer un directo así que hoy a eso de las 4 entre entre la que tengo que grabar ahora una intervención en televisión a las tres y media así que sobre las cuatro entre las cuatro a las cuatro y media estaré empezando aquí directo de este canal os actualizaré todo tanto lo de antonio david como lo de el juzgado en esta mañana por rocío carrasco y gloria camila y os diré vamos a repasarlo todo bien vale os tengo que decir que a pesar de las declaraciones de antonio david que bueno vamos a verla vale aquí se está refiriendo a marta a mi entender ah no 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 se está refiriendo a el supuesto familiar el supuesto familiar que se presenta no o a los compañeros que a los compañeros que han opinado distinto no a contracorriente de lo que se está moviendo en la fábrica una persona una compañera esto si es marta sin ningún tipo de prueba diciendo que ha sido el detonante de mi separación vale lo de marta riesco completamente desmentido negado por él y es verdad que ha pasado como diez días y han pasado diez días y la verdad que ha sido todo humo ahí vemos a rocío flores completamente rota como es normal y bueno todo apunta por muy optimista que yo era que ya sabéis que hasta el bueno hasta esta mañana hasta la intervención de rocío flores a mí seguía cuadrándome que estaban juntos por lo que os expliqué ayer de los likes en las cuentas de instagram rocío flores esta mañana nana rosa decía que por supuesto obviamente el padre seguía viviendo en el domicilio familiar llamarme optimista pero todavía no me termina de cuadrar de del todo a pesar de o sea fijaros como soy que a pesar de las palabras de antonio david todavía no me termina de cuadrar algunas cosas no me termina de cuadrar que olga ande dándole like a cosas de antonio david donde se le apoya donde se le muestra cariño no si hay un mal rollo si hay una ruptura o lo que sea otra cosa sea que puede ser no y en estos momentos lo que veo más probable que haya una separación que esté pues el chaparrón que le está cayendo a la familia estén viviendo por unos momentos tensos no estén rotos pero que no sea una separación definitiva sabe que sea simplemente un bache que vuelva antonio david fuerte con alguna exclusiva o con algún con algún programa o anunciándolo en su canal de youtube o alguna entrevista no lo sabemos anunciando su vuelta con olga porque niega completamente lo de la infidelidad o sea entonces podría ser que olga así que esté dando like y si que sigan apoyando antonio david porque no hay infidelidades simplemente pues se ha apagado la llama un poco vale igualmente esta tarde dentro de una hora hora y media más o menos nos vemos en directo vale familia un abrazo enorme y